La dura advertencia de Day Vázquez contra Nicolás Petro La expareja del hijo de Gustavo Petro se volvió a pronunciar en redes sociales frente a las denuncias que ha hecho. En las últimas horas Day Vázquez, exesposa de Nicolás Petro, volvió a lanzar una dura advertencia frente a las pruebas que tiene de su acusación contra el hijo del presidente, Gustavo Petro, por posibles sobornos a narcos y a presos a cambio de incluirlos en la paz total. Recuerden que yo tengo pruebas de todo, hasta de lo que no se imaginan, así que dejen de joder, escribió en su cuenta de Twitter. Esta no es la única advertencia que ha hecho Vázquez, pues el pasado 12 de abril se refirió al aplazamiento de su declaración ante la Procuraduría General de la Nación, la cual estaba programada para el 20 de abril y quedó para el 28 del mismo mes. Jugaditas, afirmó. Recordemos que Day Vázquez dijo en una entrevista para la revista Semana que Nicolás Petro recibió alrededor de mil millones de pesos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y lo vinculó con Santa López, Tierra y el turco Ilzaca. Según ella, este dinero lo decidió invertir en una lujosa casa valuada de 1.600 millones de pesos. Además, se ha dicho que estos dineros fueron depositados en un CDT en Bancolombia y esa plata podría ser clave en las investigaciones, ya que Nicolás habría usado el nombre de su papá para argumentar que era para la campaña presidencial. Day explicó que esa plata la democratizó, argumentando que Nicolás nunca entregó ese dinero a la campaña que aquellos personajes le dieron como un aporte electoral. Por otro lado, en el mes de marzo, Laura Ojeda, la nueva pareja Nicolás Petro, publicó en sus redes sociales un comunicado en el cual pide respeto mediático frente al caso que envuelva al hijo del mandatario y indicó que la manera en la que han mostrado los medios de comunicación la noticia es dañina para el buen nombre de los involucrados en el escándalo.